A pesar de los intentos de autoridades electorales por informar a los ciudadanos sobre la jornada electoral que se vivirá el próximo domingo, todavía hay gente, sobre todo universitarios, que no saben ni siquiera quiénes son los candidatos que compiten según un sondeo realizado. No, no voy a votar. ¿Por qué no vas a votar? Bueno, y de los candidatos que hay, ¿alguno te conviene? La verdad es que no, como trabajo y estudio, no tengo tiempo ni de ver la televisión y no he escuchado ningún candidato. Ni sé quiénes son. No sé a quién irle, la verdad nadie me convence y aparte que mi credencial pues ya venció. ¿Ya venció? Ya. ¿Por qué venció? ¿Tienes...? Por el cambio de zona para votar, tengo que ir al IFE y todo eso, pero pues con la escuela no puedo, no tengo el chance de ir. Sin embargo, también hay quienes están convencidos que su voto es el instrumento ideal para elegir a sus autoridades y sobre todo exigir una rendición de cuentas. Sí. ¿Sí vas a votar? Sí voy a votar. ¿Ya tienes bien definido tu voto? Sí, en realidad, sí. Y este domingo sí tengo que ir a votar. ¿Ya tienes bien definido tu voto? Sí, ya. ¿Te costó trabajo decidirlo? De hecho no, porque realmente nada más hay dos candidatos, entonces... ¿Pero también tienes alcalde y diputado? Ah, bueno, sí, pero en base a uno veo las posibilidades de todo el partido, entonces creo que no, no fue muy difícil. Solo de esa manera, no sé, vamos a creer, ¿no? En nuestros mismos votos, o sea, entre los mismos personas que se encargan de impartir la ley, va. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vallejo para Notivision, Patricia Vallejo para Notivision, Patricia Vallejo,